El eje articulador de artes y experiencias estéticas comprende una dimensión académica que ofrece a las y los estudiantes la incorporación de procesos creativos en el aula que ponen en marcha la capacidad de expresión y de apreciación, así como la creatividad y el conocimiento de los propios registros emocionales y reflexivos, aspectos que contribuyen a la mejor relación con la comunidad que considera lo sensible, lo plural y el ejercicio de la reflexión crítica. Este eje articulador busca que en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los diferentes campos formativos se recupere la exploración sensible del mundo y se reconozca el valor formativo de las artes. Así, las experiencias que se producen en las y los estudiantes en la relación con las manifestaciones culturales, las producciones artísticas, el contacto con la naturaleza y la mirada estética sobre la vida cotidiana ofrecen ejemplos y material de estudio al momento de abordar contenidos académicos de otras áreas del saber, por lo que este eje es también un espacio que articula el trabajo interdisciplinario. Hace mención de las artes en plural de acuerdo con los planteamientos de igualdad e inclusión descritos en la nueva escuela mexicana, según los cuales es necesario mantener un enfoque plural que no privilegie las bellas artes tradicionalmente estudiadas en occidente ni una concepción de la belleza centrada en los cánones europeos, sino que se pretende que al interior del aula se consideren como objeto de estudio también a las manifestaciones artísticas que tienen lugar en el entorno cotidiano de la comunidad estudiantil y las muchas formas en que aparece lo estético en el mundo. Asimismo, se habla de experiencias estéticas porque se contemplan, además de las artes, las vivencias de las y los estudiantes en relación a su entorno cultural, así como a los elementos estéticos presentes en su vida cotidiana. La relevancia de incluir a las artes y a la estética como un eje articulador radica en las posibilidades que ofrece el campo de la experiencia sensible del mundo, a través del uso estético del cuerpo, el espacio y el tiempo, así como de las formas, sonidos, colores y texturas para despertar el pensamiento crítico y creativo, cultivar la imaginación y el sentido de comunidad en las y los estudiantes, así como el fomento a la capacidad expresiva. Esto se debe a que las experiencias estéticas con las artes, la naturaleza o con la vida cotidiana, por ejemplo, sensibilizan a las y los estudiantes, transformándolos en seres humanos críticos y conscientes de los procesos artísticos que tienen lugar en el mundo y en su comunidad. Para ello, se sugiere generar un ambiente escolar que considera la sensibilidad y propicie la creatividad en distintas áreas del saber, como ámbitos plenos de experiencias significativas que desarrollan el pensamiento artístico y posibilitan el derecho humano a la experiencia estética. Más allá del ámbito de las artes, lo estético se refiere a una forma de relacionarse con el mundo, una propiedad del propio proceso de aprendizaje, así como a un ámbito de enseñanza en el que se coloca al centro el fomento a la capacidad creativa e imaginativa de las y los estudiantes. Se busca para ello que el docente en el aula propicie momentos de apreciación de las artes en sus diferentes manifestaciones y formatos, que fomente la producción de obras propias de las y los estudiantes, así como que contribuya a que consigan expresar sus juicios, emociones, sentimientos e ideas de una manera razonada y crítica al expresar sus emociones y realizar proyectos de trabajo que involucren a una o varias disciplinas. Acercar a las niñas y los niños desde temprana edad al goce y la producción del teatro, la escultura, la música, la danza, el juego, la pintura, los artefactos artísticos y la belleza natural, tiene la virtud de ampliar su espectro emocional y reflexivo, pues en esta clase de experiencias las y los estudiantes se interrogan por sus sentimientos, por sus emociones, por sus sensaciones y por los pensamientos que conlleva la emoción estética.